¿Cómo hacer un estudio de mercado sin ser un experto? Parte 2 Familia, te saluda Ever Espinosa, bienvenido, bienvenida a la segunda parte de cómo hacer un estudio de mercado sin ser un experto con poca inversión sin gastar mucho dinero, vas a tener ese negocio, esa empresa para que tenga un poderoso crecimiento En el primer video hemos conversado, hemos hablado sobre el análisis del mercado y el estudio del público Ahora, en este video, sabes que también es importante conocer los datos sobre tu competencia para realizar un estudio de mercado, así es Entonces, vamos a ir con el tercer paso Investiga y analiza a tu competencia Luego de estudiar correctamente los datos del mercado y del público llegarás a las conclusiones acerca de tus competidores Es muy importante conocer quién está haciendo las cosas bien y quién no Eso te va a ayudar a identificar nuevas oportunidades de tu negocio y obviamente las tendencias del mercado Este estudio de mercado te dirá a quiénes estás enfrentando y te va a permitir crear nuevas estrategias para obtener una imagen clara de las posibles amenazas, oportunidades, fortalezas de tu negocio Te voy a revelar 5 actividades de bajo costo que te van a ayudar a conocer tu competencia directa antes de abrir el negocio Negocio, atención, visita presencial Sí, vas a conocer las características socioeconómicas de tus clientes Los productos más demandados Sus impulsos y sus motivaciones de compra También debes recorrer personalmente la zona que has elegido para poner tu negocio Tal vez ir acompañado con alguien de tu entera confianza porque obviamente 4 ojos miran mejor que 2 Finalmente, identifica los negocios que ofrezcan los mismos servicios o productos analizando ubicación, horarios y la clientela Este análisis familia es fundamental porque te va a dar nuevas ideas de este proyecto Ahora voy a complementar con una segunda actividad Vamos a hablar ahora de las webs y las redes sociales Y es muy importante integrarlas y analizarlas Averigua qué acciones realiza y si son efectivas o no Cómo genera el tráfico, tal vez es captación por redes sociales Es necesario conseguir esta información porque debes hacerte las siguientes preguntas para hacer este estudio de mercado de webs y redes sociales 1. Tu competencia ¿Tiene página web? ¿Tiene un blog? ¿Qué tipo de diseño se utiliza? ¿Qué tipo de colores tienen? ¿Qué contenidos propios crea? ¿Qué palabras claves están utilizando? Ahora, ¿publican ofertas y promociones especiales? Puedes también investigar en qué redes sociales están presentes porque hay muchas redes que funcionan y muchas no dependiendo del producto o servicio ¿Cómo interactúan con sus clientes? Esto es muy importante ¿Por qué? Saber si están pendientes de las consultas y comentarios de sus seguidores Y esto, ¿cómo reaccionan a los malos comentarios? Tercera actividad Analiza los recursos publicitarios de la competencia Para lograr una buena investigación debes buscar todo el material publicitario de tus potenciales competidores Como por ejemplo Los anuncios en periódicos Catálogos Y si puedes, como un consejo extra Analiza la presentación de sus productos De esta manera conocerás la estrategia comercial De los demás ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están posicionando? Y obviamente, estos detalles te van a ayudar para que tú puedas tener mejores resultados Cuarta actividad Realiza un plano de situación de la competencia Y el radio de acción Esta herramienta te servirá si tu negocio es local Por eso es importante conocer a tus principales competidores Y definir tu radio de acción Quinta actividad Localiza y analiza a los líderes del mercado Para lograr el éxito esperado La mejor estrategia que te puedo dar Que te puedo ayudar Que te puedo aconsejar Es obviamente, aprender de los mejores Si, debes identificarlos Y conoce las estrategias comerciales Que están utilizando las empresas líderes en el sector Y también tú vas a poder aplicarlos Y ya sabes Para realizar tu propio estudio de mercado No necesitas ser todo un experto Ni tener una gran inversión económica Lo que si necesitas es un poco de tiempo Obviamente, no te digo que sea fácil Pero si vale la pena ese trabajo Ese esfuerzo de analizar Te va a servir mucho Para conocer tu sector Tu producto Para desarrollar esta poderosa idea de negocio Que tú tienes Y sea exitosa Está bien Mis mejores deseos Señores Ever Espinosa Se despide Déjame tus comentarios Un poderoso like ¿Qué estrategias tienes también Para posicionar ese producto Ese servicio Para desarrollar Nuevos emprendimientos Nos vemos En un próximo Y poderoso video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!